¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Mundo Comida. Hoy vamos a hacer algo muy especial que es un riquísimo dip de espinaca. Aquí tenemos los ingredientes que van a ser espinacas, crema de leche, queso franzano, queso crema, consomero de pollo, ajo en polvo, dos cucharadas de mantequilla y cebolla picada. Ahora vamos a prepararlo. Lo primero que vamos a hacer es picar nuestra espinaca. Ahora vamos a poner nuestra mantequilla. Y vamos a esperar hasta que se derritan. Ahora ponemos nuestra cebolla. Esperaremos hasta que tenga un color caramelizado. Ahora como ya está caramelizada la cebolla, vamos a poner la espinaca. Y revolvemos. Vamos a tapar por unos minutos. Miren como nos salió muy bien. Vamos a poner nuestra crema. Ahora el queso parmesano. Ahora queso crema. Nuestro ajo en polvo y nuestro consomé de pollo. Y revolvemos. Después de revolver, lo vamos a tapar por tres minutos. Ya podemos servirlo. Bueno amigos, así nos quedó nuestro din de espinaca. Ahora toca probarlo. Muy bueno. Hasta aquí terminó el video. No olviden suscribirse y darle like para que haga más recetas. Hasta la próxima. No olviden suscribirse. 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 No olviden suscribirse.